Música Buenos días, he pasado una noche de perras no tengo luz todavía aquí en el cuarto ni hay en ninguna de las habitaciones les voy a contar las cositas que compré ya no sé, estoy de muy mal humor lo bueno es que tenemos luz solamente en el pasillo y hay wifi, entonces eso es lo único bueno y puedo poner a cargar el teléfono y el ipad allá ayer les comenté en algún punto que eso fue la luz y quedamos a oscuras, después volvió pero es como, oh my god dormí en la sala, dormí muy mal porque no sopló más nunca sopló, o sea no había viento y había demasiado calor y zancudos ay no debo estar hinchada, agujerosa, fea lo vamos a ver quité el plástico, todavía me falta, creo que tengo que echarle agua, jabón y cepillo para poder quitar todo esto y a ver si consigo a ver, vamos por aquí me voy a meter a bañarme, estoy muriendo el calor a ver si consigo, miren mi palito amarillo allá es como una tela que tengo de todo aquí porque estoy quitando cositas estas cositas yo se las mostré que he ido comprando ay les tengo que mostrar lo que compré ayer lo tengo aquí porque fui moviendo aquí para allá y tengo que tomar unas fotos ¿sabe valerlo? es una tela que es como un césped entonces quiero aquí que sea tipo una gramita y voy a pasar los espejos para acá y eso entonces me toca cepillar eso para poderle quitar bien eso ay tanto calor, seguimos sin se escucha como una máquina ojalá estén trabajando y taladrando y qué sé yo ojalá que sea Corporalek los ruidos que escuchan Corporalek es la compañía encargada de la electricidad seguimos sin luz así que nada más allá en el pasillo me voy a echar un baño me voy a la universidad porque no aguanto el calor de verdad estoy estoy horrible horrible me acabo de bañar y es segunda vez que me baño en el día y a este paso yo creo que en la noche también me voy a bañar porque hace demasiado calor les cuento compré estos aritos de papa que son tipo aros de cebolla que Elías ama conseguí increíblemente ellos si ustedes no saben lo que es esto que hace aquí conseguí esta mel me compré este antibacterial de cereza que huele riquísimo de la marca de forma todo me compré estas melenas porque saben que las amo y me encantaron estos colores no los tengo compré estos dos esmaltes de Balmy que oh my god me enamoré este que está aquí es el 192 violeta encantada y este es el 40 candy que creo que lo tengo pero o sea me suena pero no pero sí y había otro que se llamaba así rosadito pálido ay no recuerdo el nombre ahorita pero bueno los esmaltes de Balmy son muy precisos y están en 200 bolívares o sea esto es una locura y compré este taquito esto se llama a ver tacos de Popeye es así este libreto que me pareció súper linda con bojitas blancas y miren está como súper bello y también es con apoyo a esta fundación miren está genial esto son taquitos blancos que siempre necesito y talquito porque está desaparecido voy a ver si tengo este o el otro voy a ver los rosados de Balmy que tengo ya les muestro estos son mis esmaltes Balmy en colores en tono rosado y resulta que sí tengo el 40 miren pero no o el mío se ha aclarado que es probable o cambiaron el cambiaron el color pues aquí se ve más o menos aquí pero bueno me encantan y aquí les muestro luego y aquí para acá los números estos son los más oscuros hello estoy lista para irme a la universidad voy bastante tiempo de verdad que estuve rato maquillándome así súper tranquila relajada me eché mi base espero que se me secara agua rosa polvito no sé qué y estoy usando un labial del que estoy enamorada que es el 729 de Montreux les estaba comentando por Snapchat y hice una actualización y ahora se ve los snaps horribles pero después les muestro me voy a la universidad nos vemos ahora del planeta siempre se me olvida la cámara siempre se me olvida la cámara en este caso la dejé aquí en la puerta o sea hay el vigilante como escondido amigo que está haciendo y bueno como siempre el caos para salir de urbe que me cuentan me tiene hay algo que me tiene preocupada la luz porque necesito editar necesito subir videitos y yo dejé varios subiendo pero yo no sé si se subieron completo cuando llegue a la casa reviso pero bueno nos vemos a casa bye nos vemos ahora y no 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 Gracias.